Hola, nietos. Mi nombre es Doña Chela y estas son las News y Nota News de la semana. ¡Qué barbarita! No había estado con ustedes desde hace mucho rato, pero porque estaba haciendo cosas muy importantes para todos ustedes para divertirlos. Y aparte estaba echando la hueva. Pero bueno, nietos, quiero decirles que vamos a tener news todas las semanas. Ya me voy a aplicar. Todas las semanas vamos a tener news. Lo único que tienes que hacer es compartir. Y vamos con la información. Se avecina una plaga de langostas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos espera Jesús, María y José? Dicen que se avecina una plaga de langostas. Que la vieron por Cancún o por no sé dónde, pero que ya está viniendo. Yo no sé de qué tanto nos quejamos. Si en Egipto dicen por ahí. No, yo no porque no lo supe. Pero dicen que hubo siete plagas y nosotros nos estamos quejando por poquitas cosas. Pero cuídate. En otras noticias, la situación está muy difícil. Es tan difícil que ahorita estamos buscando todo, todo para hacer, para subsistir. Y pues resulta que uno de nuestros expresidentes, no es el pendejo, él es el anterior, Vicente Fox. President Vicente Fox, de México. Ahora está cantando las mañanitas. Por una módiga cantidad en dólares, él te puede cantar las mañanitas así. ¡Qué bonito las canta! En otras noticias, Patty Navidad, Patty Navidad. Sí, esa que salió en Lety la Fea, Patty Navidad, Dios mío. Fue tendencia en Twitter. Porque ella, como no cree en el COVID, empezó a decir que no sé qué, que estaban diciendo cosas. Y un doctor se molestó. Entonces el doctor empezó a decirle cosas a ella. Y resulta que salieron a su defensa. Solo una persona. Unas de una fábrica de lentes, que no tenía una marca de lentes. Agarró y la empezó a defender. El caso es que un montón de cosas dijeron. ¿Cómo no vas a creer en el COVID? Y no estás viendo todas las cosas que están pasando. Güeputa, claro. Como lo que tú hiciste, claro. Solo hacer la vida imposible a Lety, ¿verdad? Te pasas, Patty. Te pasas. ¿Te pasas en serio, Claudia? En otras noticias, el presidente del PRI nos presume sus hábitos alimenticios. Alito nos demostró que estaba comiendo, no alitas. Estaba comiendo sus papas. Estaba comiendo su refresco. Porque dice que no pasa nada. Entonces esto es lo que subió a sus redes sociales. Que eso era su almuerzo. Güeputa, come mejor que yo. Yo con trabajo y tengo para un bubú. ¿Cuánto cuesta? Qué barbaridad. Vámonos a una nueva sección. Esto es ¿Sabías qué? Con Guspavito. Hola, soy Guspavo. Y te traigo un dato interesante. ¿Sabías qué? Un celular tiene más bacterias que un baño público. Así que desinfectalo. Adiós. Te quiero. En otras noticias, no sabemos si estamos en semáforo rojo o semáforo naranja. Resulta que dijeron en el centro del país, ahí en el gobierno de la cabecita blanca, dijeron que estamos en semáforo rojo. Pero aquí en Yucatán dicen que estamos en semáforo naranja. Ahorita se tomaron medidas para que obviamente no nos pase nada y ya nos agarraron, nos encerraron desde las diez y media de la noche y ya no podemos salir. Güeputa, ¿y qué voy a hacer? Quisiera poder volar para sentir mi libertad, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. ¿Sabes? La gente está como idiota. Miedo de lo que me espera aquí afuera. Y aún así estamos en naranja. Yo no entiendo si se están tomando todas esas medidas, no puedo creer que estemos en naranja. Ya te vamos a estar en rojo. Pero de todas maneras, si están en rojo, no es de semáforo, nadie es como después de las once y nadie lo respeta. Mérida, Yucatán, es una ciudad de vanguardia. Estrenamos el primer paso peatonal en tercera dimensión. Pues resulta que en España hay un paso peatonal que lo hacen para que se vea de lejos. Y se pinta así en tercera dimensión para que desde lejos parezca que hay unos cuatros y cuando se van acercando vean las líneas. Pero nosotros lo de Yucatán con lo hicimos a nuestra versión. Y así salió. Carísimo, por cierto. En noticias del espectáculo, Nicki Minaj, esa que dice... Coronavirus, coronavirus. Sí, esa que dice... Coronavirus, coronavirus. Nicki Minaj. Está embarazada. Me dice la producción que cometí un error, que no es este, ¿cómo se llama? Nicki Minaj, que es Cardi B. Pero yo no sabía por qué se parecen. No es que se parezcan, pero es que yo no lo sé. No lo sé. Contras. Pero una disculpa, me equivoqué. Y ahora vamos a lo que nos compete. Esto es en la opinión de mi amiga Rita. Que el café se toma caliente en chica. No se tome en frío. Se toma caliente. Que te queme el agotico para que te apude. ¿Por qué? ¿Quiénes serán más de 12? Qué sabia, qué sabia es ella. Y la acción no está completa sin nuestro colaborador Nino Cotija en la Rati News. Hola, les habla Nino Cotija y estas son las Rati News de la semana. En noticias del coronavirus, faltan dos semanas para que nos digan que faltan dos semanas, que vienen dos semanas para que en dos semanas termine la cuarentena. Porque siempre lo aplazan. ¡Je, je, je! ¡Ay, Cotija! Gracias, Nino. Estas fueron las News y Nota News de la semana. Muchísimas gracias, nietos, por verme. No sean malitos. Díganme aquí en los comentarios, aquí abajito. Díganme si quieren que sea más seguido, si quieren que sea en vivo, si quieren todo lo que quieran que yo sepa. Díganmelo porque les voy a estar contestando. Así que no sean malitos. Compartan, denle me gusta y pues suscríbanse a todas mis redes sociales. El show de Doña Chela en Instagram, en TikTok, en todos lados. ¡Nos vemos! Estas fueron las News y Nota News de la semana.